Música Gran saludo amigos de Frases de Boxeo, Simón Piña desde Caracas, Venezuela Vamos este martes a presenciar y a ligar una nueva oportunidad para el boxeo dominicano de alcanzar un título mundial El peso mínimo, Eddie Rosa, el mini Pac-Man, se enfrenta al campeón filipino, Victorio Saludar Nombre un poquito raro, pero va a haber la pelea, la Schwan Boxing Promotions se encargó de traer esta pelea para montarla en Santo Domingo Y bueno, claro, para que la localidad ayude al peleador de casa a conquistar otro título mundial para los quisqueyanos Tiene récord apenas de 4 peleas, está invicto, ha ganado las 4 Y ha ganado en la cuarta en el título mundial interino de la división mínimo En cambio, Saludar, el campeón, tiene 21 ganadas de 11 knockouts y 4 derrotas Vamos a ver si el quisqueyano Rosa se titula, sería uno de los pocos peleadores que gana un título mundial en su quinta pelea Son muy pocos, por ejemplo, por ahí está Basilio Machenko, por ahí está Sansan Mansuri, por ahí está el monstruo japonés Naoya Inoue Podría estar en esta selecta lista, Rosa, si este martes conquista la corona mundial de los pesos mínimos AMB Mucha suerte, Quiqueya, y seguiremos hablando de esto ¡Gracias!